Baja la lusita Es lo que yo te quiero Es que tú me veo a ver Gitana, 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 gitana Tu pelo a tu pelo, tu cara a tu cara Si tú nunca fuiste mía Ni nacido ni no eres Pero de mi corazón Pero si no, tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara a tu cara Las palabras son aire, iban al aire Lágrimas son agua Iban al mar Cuando un amor se olvida O mi chiquita, ¿dónde vas? O chiquitita, ¿dónde vas? ¡Madre! Mira como yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo Sin quererte yo te quiero ¡Otra vez! ¡Otra vez! Mira como yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo Sin quererte yo te quiero ¡Otra vez! ¡Venga! 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 ¡Venga!